¿Qué pasa? Que somos Mayda y Natalia del futuro para deciros que me voy a... Bueno, o sea, yo ya me he ido, pero me voy a ir a cortar el pelo. Vosotros lo veis y después... Bueno, o sea, no veis eso. Ya lo tengo corto. Que vamos a comprar. Bueno, pues ya tengo cortado el pelo y he venido al supermercado. Natalia todavía está de camino. Así que mientras pues voy a ir adelantando las compras que necesitamos hacer. Aquí tenemos un jabón que necesitamos para un experimento en el microondas. Sí, así de rarosona. Aunque no sé si a lo mejor ya lo habréis visto. Pero bueno, no sé cuál es el exacto que se necesita. Así que voy a agarrar este que es natural. Si no, pues mira, para lavar las manos. Seguimos con un poco de queso crema. Supongo yo que con este bote y esta cantidad será más que suficiente. Necesito también un ingrediente que es crema de leche. Pero no sé bien lo que es. Supongo que leche condensada. Vamos a agarrar también un poco de edulcorante de stevia. Huevos. Lo que pasa que no sé cuántos. Bueno, yo creo que con 12 tendremos suficientes. La verdad es que no sé nada. No sé qué tantos postres vamos a hacer. Vamos a agarrar también un par de litros de leche. A ver. Siempre esto no sé cómo está hecho. Pero está pensado para no poder sacarse individual. Mantequilla, muy importante para los postres. Yogur griego. Y mirad quién viene ahí por fin. Le ha costado. Se le han pegado las sábanas a esta chica. Eh, ¿qué horas son estas? ¿Qué pasa? Me decís esta y media. No. Te he dicho que estuvieras atenta al móvil. Me decís esta y media y menos cuarto. Tenemos un problema. Y es que necesitamos unos bizcochitos tradicionales para hacer un tiramisú. Y hemos encontrado esto y resulta que no. Que son crujientes rellenos de chocolate. Y no nos vale. Y no encontramos por ningún lado. Anda, mira. Crema de cacahuate. Esto ya es demasiado, Natalia. O sea, vamos a ver. Nos vamos a poner como bolas. ¿Qué le hacemos? Todo por grabar varios vídeos de postres. Pues claro, se te junta aquí el carro con un millón de cosas. A ver. En la sección de chocolates necesitamos estas gotas. Y chocolate, pues, 85% mismo también. Mírala qué feliz. Llevamos un dato. Un dato. Llevamos un rato dando vueltas. Y Natalia dice, eh, mira. ¡Eso hemos encontrado! Se ha puesto a gritar aquí por el centro comercial que la gente mirándonos. ¡Eso hemos encontrado! ¿Y qué hacemos con todo esto, Maiden? Son cuatro filas. Bueno, yo qué sé. Se la regala mi abuela. Vamos a agarrar también esencia de vainilla y coco rallado. ¿Algo más de aquí? Nada más. Necesitamos comprar enjuague bucal para un experimento que va a requerir de mucho tiempo. Lo que pasa que no sabemos de qué color agarrarlo. Es decir, tenemos verde, azul, morado, blanco, rojo... No sé. ¿Tú cuál dirías? El de toda la vida es verde, ¿no? O es azul. Ahora lo dudo. Yo creo que siempre ha habido los dos colores. No sé, este es total acción. A ver, espérate, que es que este tiene como cero alcohol. No sabía yo que llevaba alcohol y este entonces lleva alcohol. No, 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 no lo entiendo. A ver... Agua, alcohol... Pues ese, ¿no? Pues ese, ¿no? Me he puesto abajo del todo porque hay mucho peso encima. He puesto huevos. ¿En serio? No, no te creo. Sí. ¿Están los huevos abajo? Sí. Madre mía. Oye, Natalia, ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Aquello que te he dicho, vamos a comprar esto para grabar un TikTok. ¿Has tenido cuidado de guardarlo en la bolsa? Sí. ¿Sí? Yo lo he puesto arriba del todo en un sitio donde no hay nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto? Sí. ¿En serio? Sí. Os cuento. ¿Al cogerlo? Sí, claro, al cogerlo, sí, sí. Bueno, os cuento. Estoy aquí organizando todas las cosas que hemos comprado para grabar ahora los experimentos y había un huevito, un huevo de chocolate que he dicho, venga, ¿por qué no lo compramos si lo abrimos en un TikTok así, en rollo ASMR? Pues mira. Bueno, está bien. Tiene un pequeño huevo dentro del huevo. Vale, pero es que entonces ya no se puede hacer ASMR porque ya se ha roto. Bueno, pero no se enseña por ese lado y ya está, se enseña así. Mira, sí está perfecto. ¿Has visto? Pero si se ha roto por la parte de delante. ¿Y quién le ha hecho ese huevo al huevo? Pues es que tendrías que haberte lo llevado en la mano. Ya, eso es verdad. Pues vamos a ver, es que un huevo de chocolate es que se va a romper. O deretir. Porque además ha sido lo último que he colocado en la, bueno, donde nos van cobrando y yo. Yo lo he cogido y lo he metido en la bolsa en un sitio donde no se iba a romper. En mi cabeza, claro. Pues mira, pues se ha roto. Pues se ha roto. Pues nada, no sirve de nada. ¡No! ¡No! Pues si es que no sirve para nada ya. Mirad, hasta mejor que antes. Sí. Bueno, pues nada, ya tengo aquí colocado todo que parece un rastrillo. Fijaos qué desorden ordenado y colocado. ¿Esa es tu colocación? Sí. Y necesitamos una cosita muy importante, Natalia, que no teníamos del todo claro si teníamos aquí en el estudio, que es azúcar blanco y azúcar moreno. Y azúcar glas. Azúcar glas. O sea, hace poco estuvimos haciendo limpieza. Y a ver, vamos a ver. Azúcar glas tenemos, porque el azúcar glas vimos que no caducaba. Bueno, tenemos muy poquito. No. ¡Uf! ¡Qué reflejos! ¡Madre mía, menos mal! ¡Qué reflejos de la maicena! No, pero mira, aquí tenemos azúcar glas. ¿Este sí? Más azúcar glas. Vale. Y ahora, esto es azúcar moreno. Menos mal que no hemos comprado. Sabía yo que teníamos. Lo sabía yo. Y aquí tenemos terrones o terrones o tarrones. Terrones. ¿Y por qué? Si no es de tierra. Se dice terrones. Terrones, tarrones. ¿Y tarrones de qué? ¿De tarro? No. Y terror, no sé. De terror, esto es terrorífico, porque se saca de la remolacha. Tenemos azúcar de todo entonces, ¿no? Sí, y más azúcar glas por ahí detrás. Ah, bueno, mira, y tenemos también, pues, como dos kilos de azúcar. Madre mía. No, ¿cómo no? O sea, literalmente tenemos dos kilos de azúcar. Menos mal que no hemos comprado. Ya, porque a ver qué hacemos con tanto. ¿Y lo de arriba es azúcar o sal? Venga, pues le meto el dedo y lo compruebo. No hagas eso, Mayden, que es una guarrería. Pero vamos a ver, Natalia, entonces, ¿cómo sabes tú qué es? O sea, me he preparado unas lentejas. Vamos a experimentar y a tirar un kilo de comida a ver si es azúcar. Esto así a ojos se ve si es azúcar o es sal. Pero, ¿qué dices de a ojo? Es azúcar. A ver. ¿Qué te apuestas? ¿A que sí? ¡Ah! Mayden. ¿Y por qué no huele? El azúcar y el sal no huelen. Pues, ¿por qué no proliferan bacterias? Supongo, no os tengo ni idea. Pero, ¿a que sale de ver azúcar? Sí, sí, ¿no será usted una inteligente? Pero, ¿por qué se ve? Porque parecen cristalitos. Y la sal también. La sal no tanto. No brilla tanto. Y mirad lo que he encontrado. Esencia de vainilla. Lo que pasa es que está caducada. De mayo de 2019. Así que no nos vale. O si nos vale, Maydensito. A ver, que Dios sepa. Estas cosas no caducan. O sí caducan. No sé, pruébalo. Yo lo huelo bien. Si huele a vainilla, es que no vale. A ver. A vainilla huele. Bueno, como hemos comprado otro, mejor usamos el otro y este lo dejamos para más adelante, ¿no? ¿O qué? Bueno, mejor este, ¿no? Y no abrimos el otro. Bueno, bueno, como tú veas. Vamos a entrar mal los postres. Bueno, mala sale esto. Mayden tiene buenas noticias. Y es que se está llenando, se está llenando ya los teatros en los que vamos a estar de gira por toda España. Aún, bueno, de momento nosotros del pasado nos faltan por confirmar, bueno, por confirmar, nos faltan los links de compra de entradas de dos ciudades. Pero las seis restantes se pueden comprar aquí abajo en la descripción. Y ya están los exmaniacos comprando las entradas. Mira, te los voy a enseñar. A ver, a ver, quiero ver eso. Mallorca, Mallorca de momento es lo que mejor va. O sea, se van a acabar los meet and greet, que es, bueno, pues las entradas que están más cerca del escenario. Oye, ¿qué me pasa con la lengua? Es que, bueno, es que me la he mordido antes hablando. Es la que está más cerca del escenario y que encima después cuando termine el espectáculo podéis venir a vernos. O sea, venir a vernos, no. Conocernos, ¿eh? O sea, vamos a estar con vosotros hablando tranquilamente y demás. A ver, ¿dónde está esto? Que te lo quiero enseñar. Porque ayer dije, mira Natalia. ¿Qué ha pasado? Chicos, me acabo de quedar loca con todas las entradas que ya hay vendidas de los shows. Y sobre todo en Murcia que es el primero y que además prácticamente no lo hemos anunciado, ¿verdad Mayden? No, porque encontramos el link de venta de las entradas hace un par de días y prácticamente no nos ha dado tiempo a ponerlo, bueno, o sea, decirlo, ponerlo así en la descripción y demás. Lo estuve colocando en todos los vídeos, pero lo que es... ¿Anunciarlo como tal? No, no lo hemos dicho. Así que, oye, muchísimas gracias a todos los murcianos. Un besito. ¿Qué pasa Maydencito y esa cara? A ver, porque tengo un problema muy, muy gordo. Me tengo que peinar y para poder peinarme me tengo que echar primero espuma, pero claro, tengo los anillos y no me gusta echarme la espuma con los anillos porque se llena esto de caca y demás. ¿Qué pasa? Que en un momento temporal de ayer, no sé si cuando estaba entrenando me tocaba pierna y hacía el peso muerto, pues me provoque una herida en la mano o fue con un propio anillo, pero me he reventado el dedo. A ver. No sé si se puede ver bien. ¿Tienes hinchado? Eh, un poco. ¿Ves esto de aquí? Mira. Ah, ah, no Mayden, no quiero mover eso, por favor. Vale, ¿qué pasa? Que si trato de sacarme el anillo, me reviento. Y no sé qué hacer, Natalia. ¿Entonces no te lo puedes quitar? Eh, no, es que no sé si coger y dejar que esto sane y después quitarme el anillo o morder un palo y arrancarlo. Hombre, mejor espérate, ¿no? ¿Me espero? A ver, con jabón y eso debería de salir. Es verdad, ¿con jabón debe de salir? Vamos a intentarlo. Vengamos al baño y no nos hagamos daño. Agarramos también un paño y ponemos, si sangra esto, como antaño. Bueno, bueno, el poeta Maydencito, ¿eh? En fin, vamos a poner agua fría para así tratar de que los vasos, la capilarosidad de, bueno, que la hinchazón de mis venas se vuelva más estrecha. Escuece, escuece, escuece. Y así reduzcamos el volumen y el tamaño de mi dedo. Ahora vamos a agarrar un poquito de jaboncito. Esto también viene bien para limpiar la herida. Es un jabón de antaño, ¿eh? Es antiguo. Bueno, este es cañón. Es jabón de glicerina. Vale, esto agarramos aquí. Y es que lo que me da miedo es hacerme una sangría. Venga. Yo no lo veo claro, ¿eh? Es que está muy corto el dedo. El problema es que... A ver. Vale, sale. Lo tengo. ¿Ha dolido? Un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno, pero está bien, ¿no? Vale. ¿Ves? Esto es lo que te he dicho. Tengo aquí... Qué feo está ese dedo, por favor. Vale, bueno, pues mira. Ya me he quitado el anillo y ya puedo peinarme. ¿Y antes no podías, en serio? ¿Peinarte con anillos? Es que no me gusta peinarme con anillos, que se llena de guarrería. Pues ya lo lavarás, ¿no? Con algo de jabón. No, no, no. No tengo esa manía. Ahí va Mairensito con su rutina de peinado. Tienes poco pelo, ¿eh, Mairensito? ¿Te han cortado bien? Sí. A ver. He de decir que el peinador hoy estaba un poquito enfadado. No sé por qué. No sé si es que había discutido con la empresa o eso. Porque le estaba diciendo como a otro compañero que no había derecho y demás. Y a la hora de cortarme el pelo, me la ha cortado muy rápido y muy fuerte. De forma muy agresiva, ¿no? Sí. Ha habido algún momento que me ha hecho daño con la maquinilla. Me ha empezado ahí y yo... Y digo, no me voy a quejar. Me quería haber cortado incluso hasta un poquito más el pelo que me apetecía. ¿Más? Sí, lo que es la parte de arriba. Me apetecía tener el flequillo un poquito más bajito. Pero cuando me ha terminado de raparlo en la DL me dice, de arriba nada, ¿no? Y yo... No. Me voy a arreglar un poco. Y bueno, me la ha cortado al final. Pero sí, me ha hecho un poco de daño. Así también está bien, ¿eh? Mira, qué guapete. Ya, si es como me peino para las bodas. Lo que pasa que para los experimentos caseros necesito mi flequillazo. A ver qué tal le queda. Hombre, pues muy bien, Natalia. No sé qué es lo que te esperas. Se va a quedar más corto que antes. Ah, bueno, eso sí, claro. Oye, hay una luz parpadeando o no es cosa mía. Es cosa tuya. Yo no veo ninguna. Juraría, juraría... No, ahora mismo. Juraría que la luz de la izquierda había parpadeado. Tú sí que has parpadeado. Mira, lo has visto que parpadeo. Bueno, ahora veremos tu resultado. Ojo, que ya se aprecia el flequillazo de Maiden, ¿eh? Ahí está. ¿Has visto? Parecía más corto. De lo que era en realidad. Pero no lo es. ¡Hala, hala! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuánta laca! ¿Dónde vas, loco? Maiden, ya para. Que me llega a mí la laca. ¡Qué asco! ¡Bua! Madre mía, kilos y kilos de laca. Me voy de aquí que me ahogo. Por cierto, Maidencito. ¿Qué pasa? No, no. Te ha salido un grano. Ah, vale. Te ha salido un grano, ¿eh? Pensaba que ibas a decir que el que se pela se estrena. También. Es ya... Ay, me salió un granito aquí. Ahora tiene más que yo. Yo no tengo ahora mismo ninguno así llamativo como el tuyo o no tengo. Bueno, bueno, ya bien te digo que con la edad que tienes ya iba siendo hora. Anda, ¿y tú qué? Bueno, a mí me aparece uno de Pascuas a Ramos. A ti es que te aparece constantemente. Pero ya menos, ya menos. ¡Ey! Espera. Tienes una pastilla aquí, Maiden. Pido un deseo. ¿Qué has pedido? Pero si lo digo no se va a cumplir. Jope, pero quiero saberlo. Ah, bueno, no te lo puedo decir. Quizás tiene que ver algo con nuestros shows. Lo sabía. A ver, ¿qué voy a pedir si no? O sea... Bueno, no, 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 no lo voy a decir. No me tires de la lengua porque entonces luego no puedo deglutinar. ¿Se puede estar sin lengua? No lo sé. Yo no quiero saberlo. O sea, no... Hombre, la gente sin lengua también puede comer, ¿no? ¿Papillas? ¿Solo? Supongo, porque la lengua sirve para mover el bolo alimenticio de un lado de la muela al otro y después tragarlo, ¿sabes? Ya, pero si haces así, te cae por la fuerza de la gravedad, ¿no? No sé, habrá que investigarlo, en fin. Teorías. No tengo ni idea, Natalia. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, estoy muy orgulloso del día de hoy. Porque hemos trabajado un montón. Quizás no hayamos grabado tantos vídeos como los que teníamos en mente, que queríamos grabar 10 cosas, pero solamente hemos podido grabar 4. Hay veces que esto funciona así. Pero claro, me he tenido que ir a cortar el pelo. Hemos ido a comprar. Yo he ido a reservar unas cosas de las que ahora os contaré. Y venir aquí al estudio y, bueno, empezar a grabar. ¿Qué pasa? O sea, que mañana vendremos y continuaremos con todo lo que habíamos dejado a medias. Para así terminarlo, finiquitarlo. Se finique. Y poder decir se finique. ¿Y qué has reservado? Bueno, pues toma, toma. Tengo por aquí el ticket. El ticket. Estaba deseando contarlo, ¿eh? Y es que, claro, como yo soy un maiden del pasado, seguramente para vosotros pues ya habrá salido. Pero es un juego que me hace especial ilusión, que tiene que ver con la pantalla. Bueno, con la pantalla, con la imagen de la funda de mi smartphone. ¡Eh, el anillo! Y es Made in Abyss. Va a salir, va a salir el juego de Made in Abyss. ¿Y cuándo sale? El día 2 de septiembre. ¿Qué pasa? Es un juego de mundo abierto y es que a mí me encanta porque, de hecho, este fin de semana quiero continuar con el cuadro de una vez por todas, que llevo como tres o cuatro años. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Tengo que terminarlo porque está esta temporada que están echando ahora la que sería, bueno, la tercera es la primera, la peli, la dos. Bueno, lo que sé que está increíble. ¿Qué pasa? Yo quería la edición coleccionista porque venía con un libro de arte de las criaturas, etcétera, las comillas, tal, y no lo encuentro por ningún lado. No se puede reservar la edición coleccionista. A lo mejor en segunda mano. Bueno, lo miraré. Me tendré que gastar los dineros, yo qué sé. Eh, que si alguien lo vende de segunda mano, que me envíe un DM por privado a Instagram. Luego también me he reservado otro videojuego. ¿Otro más? Otro más de los creadores de Final Fantasy. ¿Qué es? Con el motor gráfico del 15. Es el Force Pokken. ¿Force Pokken? ¿Qué es eso? Unisekai. ¿Unisekai? ¿Qué es eso? Pues es una chica normal y corriente que de repente, ¡pah! se teletransporta a un mundo de magia y fantasía y hace magia. ¿Como Harry Potter? No. Harry Potter no se teletransporta a ningún lado. ¿Molaría? No, pero... Lo sé que estás diciendo. Y luego quería reservarme el... RE4. ¿Pero cuántos quieres, Maiden? Ya está bien, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuándo vas a jugar con todos los shows que tienes que hacer? Eso es verdad. Pero bueno, el Resident Evil 4 sale para 2023. O sea, aunque bueno, quizás sale para la próxima gira de nuestro nuevo show, si funciona bien el que vamos a cerrar ahora. Bueno, eso ahora lo comentaremos. Que sale para marzo o por ahí o mayo de 2023. ¿Qué pasa? Que es una remasterización que salió como en 2004. Resident Evil 4, por ahí. No sé cuándo salió Resident Evil 4. Que lo jugaste cuando tenías, ¿qué? ¿Diez años? Diez, once, doce años. Y me encantó. De hecho, yo pienso que ese juego no necesitaba un remaster. Ya se ve espectacular en aquella época. O sea, es increíble. No necesitaba esto. Pero, bueno, ya que lo han sacado, pues habrá que jugarlo. Porque los Resident Evil son uno de mis juegos favoritos. Desde que tengo uso de razón. O sea, yo, la PlayStation, o sea, yo recuerdo, yo recuerdo de pequeñito, los juegos a los que jugaba y eran Final Fantasy, Crash Bandicoot, Medieval y Resident Evil. ¿Y ya está? Eh, sí. O sea, y sobre todo porque como había muchos, Resident Evil y Final Fantasy. O sea, yo he jugado a todos. ¿A todos? Madre mía. Todos. Yo jugaba al Pro y al FIFA. De hecho, mira, el Final Fantasy, a ver, he jugado a todos los que salieron a partir de la PlayStation. Es decir, a partir del 7. El otro día estaba aburrido. En vacaciones ahí en el pueblo. Estaba en la terraza y digo, y sí, 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 sí. Y me compro uno para el smartphone. Y me compré el Final Fantasy 4 que estaba así como en 3D y tal, remasterizado. Y dije, pues ahí, total, que le he hecho 45 horas a ese juego. ¿En el móvil? Pues sí. ¿Y se ve bien? Sí, la verdad que no tenía yo mucha confianza de jugar en el smartphone. Pero se juega bastante, bastante bien. Pero bueno, Natalia, no me voy a entretener mal porque vamos a comentar un poquito de lo que acabamos de decir, ¿no? Lo de que sí es posible hacer el año que viene, en 2023, otra gira de shows. Lo hemos explicado una y otra vez. En 2019 empezamos una gira de shows. Bueno, en 2018 empezamos una gira de shows, que es Experimentos Caseros, el show. Básico, básico. Un poco original, pero seguimos en 2019, continuamos en 2020, pero ¡pum! Llegó el COVID y se fastidió. No pudimos ir a Mallorca, Galicia. Todo eso se bloqueó. Han pasado dos años y dijimos, oye, Natalia, tenemos que cerrar esto. Me gustaría terminar con este show, ¿no? Ese cierre con ese amargor de boca que nos dejó la época del COVID. Y por eso estamos organizando estos últimos ocho shows de este show. ¿Qué pasa? Si vosotros venís a la gira y nos veis en directo y nos apoyáis, pues es más probable que vengamos con otro show completamente diferente para el año que viene y no serán... O sea, si esto sale bien, Natalia, si estos ocho shows van genial... No serán ocho. No serán ocho. No serán diez. No. No serán por lo menos doce. Yo iba a decir dieciséis. Bueno, pues también. Por poder. ¿Por poder? Por poder se puede. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí pum, pum, chimpum. Así que ya sabéis, si queréis apoyarnos y venir a nuestro show de 2020... No, de 2022. No, de 2022. Bueno, sí, a pesar. Es que es lo mismo, es lo mismo. Ese es lo mismo. Abajo en la descripción os dejamos toda la información. Y nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Han pasado un montón de cosas interesantes. Espero que para la próxima vez que nos veamos, pues tenga lo que es el dedito un poquito arregladito, ¿no? Porque no me da la sensación, no me gusta la idea de tener así como una loncha de carne por ahí flotando. No, la verdad es que no es agradable. Y si queréis que os traigamos más aventuras, locuras y maravillas que tienen que hacer. Dale un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima. Adiós.